En términos de mi trabajo de investigación aquí en Chile, una de las últimas investigaciones se trató sobre el uso de robots sociales durante la pandemia, en un momento en que los niños, bueno, tenían que tener clases remotas, hasta el día de hoy las tienen, clases online. Entonces, bueno, un robot particular chileno, un robot CIMA Robots, fue utilizado en algunos colegios para ser como una especie de ayuda a la educación en una sesión con Zoom, por ejemplo, a través de la distancia. Y también ha sido utilizado como de manera sincrónica con el método del aula invertida, que es que, por ejemplo, el profesor manda con antelación un contenido educacional y, bueno, el apoderado lo ve en la casa con el niño y luego tienen la clase sobre eso. Eso tiene algunas ventajas como que adelanta el conocimiento por parte del niño y también del papá, que también es una especie de mediador en esta relación. Y, bueno, es un ejemplo que es uno de los pocos en el mundo que está siendo utilizado en este contexto de la pandemia. Entonces, eso es una primera investigación que estamos realizando en entrevistas cualitativas y es también, bueno, este uso de CIMA ha sido en variados lugares, o sea, en una escuela en Ovalle, en Chihuayán, en Santiago. Entonces, ha sido utilizado también por distintos colegios, ya sea privados o subvencionados. Entonces, esa es una primera aproximación de la investigación que estoy llevando a cabo. También el año pasado hice otro estudio respecto de las percepciones que tenían los padres que tenían un robot social en casa y cómo eran las prácticas de uso de este robot con los hijos y cómo los padres pasan a ser una especie de mediador parental para con el uso del robot. Y, por otra parte, también otra investigación tuvo que ver con establecer un marco teórico de la comunicación entre, digamos, humano-robot y robots humanos. Bueno, entre los hallazgos, yo diría que el principal es que el robot social pasa a ser una especie como de ayuda a la educación de los hijos o una especie de juguete con el cual los chicos pueden aprender y que la figura que está al lado, digamos, el padre o también el profesor pasa a ser una especie de mediador y que es muy importante que esté presente esa figura. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros normalmente cuando hablamos de un robot educador, a veces está el miedo de decir, oye, pero va a reemplazar a los profesores o un robot que puede jugar con los niños va a reemplazar el contacto entre padre-hijo o madre-hijo. Y esto no tiene por qué ser así. De hecho, los niños, cuando en uno de los estudios salió que cuando los niños tú los dejas solo con el robot, claro, pueden interactuar con él un par de minutos, pero si no hay una figura al lado reforzando esta relación y compartiendo este vínculo que existe entre el niño y el robot, no se aburre rápidamente y deja de usar el robot. Igualmente en las clases, tú no puedes dejar a un niño con un robot que le va a enseñar toda la materia y le va a estar preguntando porque aparte los robots no tienen todavía esa capacidad. Entonces, el rol de mediador de los profesores y de los padres es fundamental para el uso de estos robots sociales, al menos en este contexto pandémico que estamos viviendo y también suponiendo las capacidades actuales que tienen los robots sociales. De lo que yo me he enterado existe, por ejemplo, el año pasado me parece que fue el EVA Robots, que fue un robot utilizado durante la pandemia en el Hospital Padre Gustavo, que es un tipo de robot llamado Sunbox, que es un robot en un pedestal y que tiene una carita, ojitos y tiene también en el pecho, tiene una pantalla táctil y brazos también. Este robot fue utilizado en ese hospital para recibir a pacientes, para medir la temperatura. Otro tipo de robots que sé que están en el mercado hoy en día, también se nos ven de Rota Tecno, que provee robots profesionales, por ejemplo, como Cuobo, que es como una especie de caracol muy bonito, el cual los niños pueden programar. También tiene el Roboblock Coopers, que se puede programar en Python y que tiene una carita, es una carita sencilla, pero tiene una cara. Porque aquí, ¿por qué menciono esto? Es importante porque depende, cuando hablamos de robot social, depende de cómo vamos a definir ser social y comunicar. Entonces, por ejemplo, que este robot que últimamente mencioné, que tenga una cara, ya es importante porque significa que puede comunicar ciertos estados emocionales, por ejemplo, poniéndose a la boca para un lado o abriéndonos los ojos. ¿Ya? Hay otras experiencias en el país, según tengo entendido, con los Lego Mindstorms, que se utilizan bastante también para mejorar la interacción con niños de necesidades especiales, como respecto a autistas. Sin embargo, esos robots, según yo tengo entendido, no hablan. Sin embargo, los niños pueden aprender a programarlo. En la quinta región también tenemos la Universidad Técnica Federico Santa María, que tiene un laboratorio de Lego Mindstorms y Robot Art Tech, que también está en la quinta región, y ellos hacen talleres de programación y robótica para niños. Pero sigo insistiendo en este punto de que robótica social presente en Chile va a depender de cómo definamos qué es lo que es un robot social y qué tipo de interacción busquemos. Ahora bien, si tenemos un robot con una cara, bueno, perfecto, se puede comunicar. Pero a lo mejor no verbalmente se va a comunicar de manera no verbal. Yo creo que el mayor problema que estamos teniendo ahora como sociedad y como en el mundo es la pandemia. Creo que esto nos ha golpeado bastante. Por supuesto, es un drama, en verdad. Y hay muy pocos países que han logrado salir de ella. Y en nuestro contexto chileno estamos viviendo ahora unos días muy críticos. Entonces, ¿cuál es el aporte que pueden hacer ahí los robots? Son muchos, en verdad. Por ejemplo, está el mismo robot Eva, que yo les comentaba, o de un tipo similar al de Eva, que pudiera minimizar el contacto social en situaciones en que, a lo mejor, claro, ahora tenemos a una persona haciendo eso, pero a lo mejor un robot podría hacerlo igualmente, igual de bien, y no es necesario de que las personas tengan contacto físico, o sea, o muy cerca como para poder contagiarse. En el caso, por ejemplo, de los recepcionistas en hospital, los que tenían la temperatura, eso podría ser perfectamente, lo podría hacer un buen robot, digamos. Y sobre todo, creo yo, el apoyo que pueden dar en la educación, en especial en los niños, que, bueno, aunque ellos tengan los dispositivos tecnológicos, internet en su casa y todo, el tema de la clase online es muy difícil de sobrellevar, en especial para los niños más chiquititos. Y creo que ahí, digamos, la fisonomía y las características particulares de un robot social hace que sea muy, muy atractivo para un niño o niña poder interactuar con ellos y que encima te enseñe, por ejemplo, a sumar, a restar, cosas sencillas, pero que puede significar un gran avance en términos de atención y motivación para los niños en edad escolar e incluso preescolar. Y, por último, la soledad también que viene acompañada de esta pandemia, que estamos cada vez más, al parecer, sufriendo cuarentena y hay personas que, bueno, que viven solas. No solamente adultos mayores, sino que también adultos que están solos, que no tienen contacto físico con nadie. Bueno, todo a través de la tecnología. Y como ya les venía mostrando que, por ejemplo, modelos de robots sociales como Paro, que es como Foquita, se podría eventualmente con algún patrocinio, o, bueno, con el desarrollo de robots sociales que estén más cercanos en su precio a la sociedad, porque eso también es algo muy importante que quisiera mencionar, que, claro, el costo de un robot social de los mejores escapa por lejos la posibilidad de pago de cualquier familia, o cualquier persona. Están saliendo modelos más económicos, pero de todas maneras esto es algo de lo cual hay que seguir trabajando para que con más robótica social haya modelos más disponibles para más personas en la sociedad y que no exista la brecha, digamos, que podría crearse de niños que tuvieran, por ejemplo, un robot social en casa y otros que no, igual que con el laptop o el computador portátil. Entonces, creo yo que hace falta también mayor involucramiento de que se vea también, por ejemplo, en el gobierno, que esto es una iniciativa que vale mucho la pena poder apoyar. Y que sin ese apoyo probablemente los robots sociales van a quedar en manos simplemente de privados y van a seguir siendo de alto costo como lo son ahora. Pero, bueno, el tema de la soledad, para finalizar, el tema de la soledad creo que también puede significar una gran ayuda. Entonces, puede significar, al final, ayuda en distintos frentes en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!